Nosotros hace cinco días que estamos acá en Catamarca hemos realizado la investigación a los fines de determinar si es que existía un peligro de fuga o existía peligro en el entorpecimiento de la investigación. ¿Cuál fue el punto que nos determinó a nosotros a realizar el pedido formal de detención de Bacchiani? El día de ayer presentamos ante la Justicia Federal catamarqueña una solicitud de que se realice una junta médica porque él dijo o se dijo a través de distintos medios de que estaba padeciendo una enfermedad, que estaba internado y que supuestamente tenía un ACV. Mágicamente después de ese supuesto accidente cerebrovascular que al parecer no existió, le dieron de alta y nosotros solicitamos, entendiendo que hay un peligro de fuga y que hay un entorpecimiento en la causa, que se lo detenga. ¿Qué detención queremos o pretendemos nosotros? Nosotros principalmente, y lo dijimos por todos los medios publicitarios, nosotros no queremos que vaya preso, nosotros queremos que devuelva la plata. La plata de los catamarqueños, la plata de los cordobeses y la plata de todos los argentinos que han confiado en esta empresa. Que devuelvan el dinero. Catamarca está convulsionada y ellos trataron de politizarlo, echarle la culpa al gobernador, echarle la culpa a este y al otro. Acá la responsabilidad principal la tienen los imputados, por eso fueron imputados. Los que recibieron los dólares, los que recibieron los pesos, están dentro de la empresa Ademar Capital SRL. Acá no la recibió nadie más. Entonces, en función de eso, la justicia federal catamarqueña, que es quien tiene hoy el monopolio en el manejo de esta causa y está actuando de una manera formidable, conjuntamente con nuestro pedido, el requerimiento del fiscal federal, Rafael Bairri, cuál fue? Solicitar la detención de todos los imputados. Y esa detención nosotros estimamos por casos concretos, como el caso de la gerenta de Tucumán, de nombre Sofía, que ella es una mujer viuda que tiene a cargo dos hijos. Entonces, que la prisión sea en principio una prisión domiciliaria y después nosotros estimaremos si es que solicitamos que sea en una prisión común. Doctor, en cuanto a la empresa Ademar Capital, en Catamarca, ¿se pide la detención de Bachiani o de todo el directorio de la empresa? Yo particularmente pedí principalmente y en inicio la de Bachiani por el hecho que le expliqué, que es lo de la intervención que tuvo en el sanatorio Junín, porque yo entendí que eso era un entorpecimiento en la causa. El fiscal interpretó que no solamente debe pedirse la de Bachiani, sino la de todos los imputados. Cuando todos los imputados vayan presos, de allí en adelante se seguirá la investigación y los pedidos que nosotros haremos para que se sigan imputando a más personas, porque esta estructura no tiene siete, ni nueve, ni diez personas, sino que son decenas de involucrados. Doctor, ¿qué análisis hace de la actuación, de cómo va llevando el caso la justicia federal? La justicia federal catamarqueña sorprende por su actuación y ¿por qué digo sorprende? Porque en Tucumán nosotros tenemos el mal ejemplo del caso de Intense Live, que después de haber querellado con más de 60 querellas en el año pasado, todavía están discutiendo la competencia en la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, los estafadores de Intense Live siguen subiendo sus fotos en el Caribe y en Dubái. En este caso no, la justicia federal catamarqueña, nosotros presentamos la querella, declinó la competencia el juez federal Poviña de Tucumán, vino al juez Miguel Ángel Contreras y de inmediato se tomaron medidas. Ejemplo de ello, las nueve imputaciones que se determinaron y ahora no tenemos ninguna duda que en las próximas horas tendremos la detención efectiva de Bacchiani y de los demás imputados. Doctor, permítame preguntarle, ¿qué papel juega o qué cree usted de qué papel juega el gobierno de Catamarca ante esta situación o sus ministros? ¿Qué análisis hace de esto con Bacchiani? El análisis que hago es el siguiente. En el caso de los ministros que usted me pregunta en primer lugar, ministros de seguridad y demás ministros en este caso, están actuando correctamente en función de preservar la paz social. Ellos no son parciales, están preservando tanto a los inversores como a los empresarios que están imputados. Y en el caso del gobierno de la provincia, y acá vamos a hacer un análisis bien claro, mi crítica al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, es el hecho de que la denuncia que se hizo inicialmente la hayan apuntado cuando presentaron la denuncia junto con el gobernador de La Rioja, solamente a Ademar. Cuando también acá yo lo tengo querellado a Bulacio de RT y está también involucrado Rojo y otros más. Entonces tendría que haber sido a todos los esquemas que ofrecían este tipo de resultados de pagos realmente exorbitantes. ¿Cuál es lo positivo en cuanto al gobierno de la provincia? El gobierno de la provincia en lo positivo no podemos decir absolutamente nada de que haya habido una obstrucción de la justicia, para nada, ni mucho menos cuando se habla de la familia de Jalil. A ver, yo tengo 50 años y vengo a Catamarca desde que tengo 10 cuando iba al rodeo. La familia Jalil tuvo y tiene plata de toda la vida. Entonces acá, si está el hermano de Jalil como inversor, si está la hermana o la familia de Jalil como inversor, nadie puede culparlo siempre y cuando justifiquen su dinero al momento de hacer las querellas. Porque no solo fueron los Jalil los que invirtieron, en este caso los familiares del gobernador, sino también el 90% de la población catamarqueña. Consultarle por último, doctor, ¿cree que Bachani continúa en la provincia? Porque se habla siempre, según trascendido, de que ya no estaría en el sanatorio. ¿Este es el principal temor que existe? La información que nosotros tenemos es que antes de que nosotros presentamos el pedido, el día de ayer a la mañana nosotros presentamos el pedido de Junta Médica. Antes de hacer ese pedido a horas de la noche, yo lo publiqué por todas mis redes sociales. Cuando lo publiqué en mis redes sociales, a las 3 de la mañana, la información que tenemos que salió del sanatorio de Junta Médica. O sea que cuando ingresó el pedido mío ayer, él ya no estaba en el sanatorio de Junta Médica. Y según nuestra información, está acá en Catamarca, por eso estamos nosotros acá, y vamos a acompañar al momento que no tengo dudas si haga el procedimiento en la que vaya preso, detenido. Sea en la casa, sea en la cárcel o en la comisaría. Pero él, por la conducta que está teniendo, debe estar detenido. ¿Cree que va a pasar dentro de poco esto? Hoy, hoy debe ser. Hoy debe ser, sin lugar a dudas, en las próximas horas. El pedido ya fue formalmente ingresado a horas de la mañana, así que calculamos que el día de hoy ya vamos a tener la resolución.